Música Muy bien, estamos ya de regreso nosotros en la mesa de conversación Recuerde que estamos en nuestra edición de Hora 13 nosotros en esta jornada Le damos una bienvenida a Don Daniel Sepúlveda Que nos acompaña en esta oportunidad el director de la escuela alemana Bienvenido Don Daniel, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, muy buenas tardes a todos ustedes Y gracias por la invitación y darnos la oportunidad obviamente de conversar con ustedes Así es, una bienvenida también para Don Marcelo Riquelme encargado de convivencia escolar Que también está con nosotros Don Marcelo, bienvenido a usted, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación Así es, bueno hoy queremos comentar a la gente, invitar al mismo tiempo también Acerca de estas grandes actividades que están realizando ustedes No hablamos de una sola actividad, sino hablamos de muchas actividades En el marco de los 100 años que cumple la escuela alemana en este caso Donde hay actividades que no son menores, hay presentaciones de artistas de alta categoría Por decirlo de alguna manera Entonces le queremos preguntar a Don Daniel que nos comente un poquito acerca de esto Hay una corrida de maratón también ¿Qué se va a realizar? ¿Cuánto comienza esto? Sí, la verdad que, bueno, nosotros este año estamos celebrando lo que son los 100 años De aniversario de nuestro establecimiento Y dentro de las actividades que dan cierre a esta celebración Es que el día sábado 24 Tenemos en primera parte, a partir de las 2 de la tarde Una maratón de diferentes categorías Aquí en la Comuna de Paiyaco Donde van a correr desde los 4 años en adelante Hasta los 65 Hay diferentes categorías Ya tienen 4, 7 años ¿A qué hora comienza eso? Eso comienza a las 14 horas 14 horas, ya Fuera del Estadio Cincuentenario Ahí parte la maratón Como digo, hay diferentes categorías Desde los más pequeños hasta los adultos mayores Y obviamente con el Club de Atletismo de Raúmen Que estamos con ellos trabajando Así que también agradecerles a ellos todo el apoyo que nos han brindado Y de la manera como con ellos estamos trabajando Que con eso partimos para el cierre Ya que es parte, como le digo yo, a las 2 de la tarde Y finalizamos el día, este mismo sábado 24 en la noche Aproximadamente ya a las 20, 30 horas Vamos a iniciar con este concierto de cierre De Inti Gimani Que se viene a presentar acá en la Comuna de Paiyaco También como el cierre de aniversario de la escuela Correcto, una gran presentación entonces De este gran conjunto musical Inti Gimani que estará presente entonces a las 20, 30 horas Aproximadamente en el cierre ya el broche de oro Se puede decir de alguna manera De estas actividades que van a realizar ustedes ya La finalización, de celebración Del marco de los 100 años de la escuela alemana Sí, exactamente Y una de las razones que traemos a Inti Gimani Que también hay que resaltarlo Es debido a que en el conjunto Uno de los integrantes Fue ex alumno de la escuela alemana Payaquino, señor Jara Damas Payaquino, ex alumno de nosotros Entonces de ahí viene el lazo De por qué razón nosotros traemos a Inti Gimani Para reflejar un poquito también El trabajo que nosotros como escuela vamos realizando Y de qué manera vamos saliendo hacia lo que Si fuera la comuna Y en este caso obviamente traerá un ex alumno Que venga a presentarse a su comuna A sus ex profesores Y tenemos la suerte de que justamente Esta persona integra lo que es Inti Gimani Correcto Don Marcelo Los alumnos me imagino que estarán ansiosos Esperando este gran cierre Claro, hemos tenido un mes lleno de actividades Correcto En la que los chicos han participado Los apoderados, ¿verdad? Hemos tenido un mes muy bonito de actividades Y vamos a cerrar, como bien decía el director Daniel El día sábado Desde la una de la tarde Van a hacer las inscripciones para la maratón Perfecto Ahí mismo en el cincuentenario ¿Verdad? Y lo más importante, ¿cierto? Este concierto que es un grupo muy importante Que tiene una gran trayectoria en Chile y en el extranjero ¿Cierto? Como Inti Gimani Y que nos van a acompañar Y que la entrada es gratuita Solo se va a requerir un aporte para la Teletón Perfecto ¿Verdad? Va a estar ahí también el comando de la Teletón Para recibir los aportes de las personas Que van a llegar al cincuentenario ¿Verdad? Como una forma de También sumarnos a esta campaña de la Teletón Que es muy importante Correcto ¿Verdad? Y aprovechar, ¿cierto? El gesto también de De generosidad de Inti Gimani ¿Verdad? De venir y estar aquí en la comuna Y poder realizar este concierto de forma gratuita ¿Verdad? Para la población Para los que quieran ir Así que están todos invitados Es totalmente gratis Usted lo dijo recién Si bien es cierto Va a estar el comando Teletón Como usted lo decía Solicitando ayuda voluntaria Esto es voluntario La Teletón Así que No es tampoco un requisito Para los que quieran ir a ver Y que tengan que donar Para poder pasar al show O al evento O al concierto en este caso Si no más bien Pueden estar en el concierto Pero no se olviden Que también pueden colaborar También con esta noble causa Exacto Ahora hablemos un poquito De la corrida maratón Que se va a realizar Afuera del Estadio Cimonterán Y me dijo usted ¿Verdad? Los requisitos ¿Quiénes pueden participar? ¿Están convocados los alumnos? ¿Quiénes son los que participan En esta corrida maratón? Está abierto Está abierto la comunidad Lo que yo decía Hay diferentes categorías De los 4 a los 7 años De los 7 a los 9 años Perfecto En adelante Tenemos una Hay también una Para necesidades especiales También los que quieran correr Mayores de 45 Mayores de 60 años Es decir Está abierto para todos Los que quieran correr Obviamente Cada uno tiene Diferentes distancias Que tienen que correr De 2500 metros A 10 kilómetros Por ejemplo Que son generalmente Las categorías más altas Pero en sí Está abierto para todos Ya sea Está claro Que se está convocando No solamente a Paiaco Se está convocando A Raúl Més Se está convocando A localidades O ciudades como Valdivia O Sorno La Unión La idea es eso Hacer una fiesta De esto Del cierre Y partir con algo Que es deportivo Que obviamente Ayuda a la comunidad Y cerrar con lo que Es la parte musical Excelente Entonces ahí está La invitación cordial Para cada uno de ustedes Que hacemos en el día De hoy por supuesto Para que puedan asistir También pasarlo muy bien Una banda que No es común Que esté acá En la Comuna de Paiaco Y cuanto más Se va a ser totalmente gratuito Don Daniel Le queremos agradecer Por haber estado con nosotros Al igual que a don Marcelo También por supuesto Encargado de Convivencia Don Daniel Director de la Escuela Alemana Y le felicitamos Por estos 100 años Porque han sido muchas actividades Y ya están cerrando También el año De esta manera Como no Con esta tremenda actividad Yo de partida Obviamente a usted Agradecerle La cobertura La facilidad Que también siempre nos han dado Para informar Todo lo que nosotros Necesitamos dar A la comunidad Invitar a toda la gente Paiaco A sus alrededores A que disfruten Este concierto En Tijimani Agradecer al grupo Que ellos De verdad Hicieron un ajuste En su agenda Porque ellos Tenían una agenda Muy copada Y buscaron Y buscaron La forma De poder Presentarse Acá en Paiaco Y a la gente Insisto En que aprovechen Esta oportunidad Y obviamente Para cerrar Y culminar Lo que es la celebración De los 100 años Perfecto Muy bien pues Le agradecemos entonces Por haber estado con nosotros Muchísimas gracias Que tengan una bonita Linda jornada Y que todo salga Pero muy bien Muchas gracias A ustedes también amigos Muchísimas gracias Nosotros estamos en nuestra edición De la 13 Todavía en la mesa De conversación Comentándole temas Invitaciones Y mucho más Siempre de la mejor manera